El IBEX 35 cierre el año con un balance positivo. En términos generales gana un 7,40% en el cómputo anual hasta los 10.043 puntos. Mejora por tanto los datos del año pasado cuando perdía un 2%, también los de 2015 cuando llegó a perder hasta un 7%. La crisis del Banco Popular en verano tras la compra de este por el Banco Santander, más adelante en otoño la crisis catalana tras esa declaración unilateral de independencia por parte de los partidos separatistas han acuciado las pérdidas en la bolsa española. A pesar de lo cual los principales bancos, incluyendo los bancos catalanes, han cerrado el año también con un balance positivo. El IBEX 35 ganaba más de un 20% hasta mayo. A partir de junio con Popular empieza a bajar y después, como digo, con Cataluña hasta cerrar el año con un balance positivo, algo que no pasaba desde el año 2014. Dentro del IBEX 35 los valores que más han subido en 2017 han sido Celnex, ha cerrado con ganancias del 56,95% seguido de IAG, ha ganado un 46,21% y Avertis que ha subido un 46,10% en bolsa en 2017. Por su parte los valores más perjudicados del año han sido Técnicas Reunidas que se ha dejado un 29,39%, Siemens Gamesa ha perdido un 28,58% y Mediaset se ha dejado un 12,55% en 2017. Si hablamos del resto de bolsas en la última jornada antes de cerrar el año, tanto la bolsa de Londres como la bolsa estadounidense Wall Street han operado a media sesión y si cerraba la sesión del pasado jueves la bolsa estadounidense con máximos históricos, el viernes 29 ha sido el turno de la bolsa de Londres que ha cerrado con máximos históricos, ha ganado un 7,63%. El resto de parques del viejo continente han cerrado con pérdidas, Frankfurt suma un 12% en el cómputo anual, París avanza un 9,5% y Milán avanza alrededor de un 6%. Por su parte la bolsa estadounidense Wall Street sube en torno a un 20%, la mayor subida desde 2013. Si hablamos de la bolsa de Tokio, en Japón sube un 19% en este año 2017, cierra en máximos históricos también de los últimos 26 años. De vuelta a la bolsa española, el euro acaba 2017 también con un balance positivo, se cambia a un dólar 20 centavos contra todo pronóstico, la mayor remontada desde 2013 en el mercado de materias primas. El barril de crudo Brent de referencia en Europa también cerraba el año al alza. En el entorno de los 66,55 dólares por barril. Los analistas atribuían la tendencia alcista del crudo al optimismo de los inversores, dicen, tras el anuncio del gobierno chino de un aumento de las cuotas de importación de petróleo de cara a este próximo año 2018. Además, el Brent se ha revalorizado en torno a un 20% desde enero de 2017, sobre todo después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y otros países acordaran recortar su producción con el fin de equilibrar la oferta y la demanda en el mercado. Un recorte que mantendrán, dicen, hasta 2018. Y una de las últimas noticias del año para la bolsa española, los títulos de Urbas han cerrado con fuertes descensos. Ha caído un 23,53% en bolsa al cierre a 0,01 euros por acción después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, acordara este viernes, el 29 de diciembre, que se levantara la suspensión de cotización de sus acciones que pesaban sobre la compañía desde el pasado 13 de diciembre.